Como hemos podido ver en los últimos días, Galilea Montijo se ha ausentado demasiado al matutino hoy. Se dijo que ella ha tenido diferentes contratiempos de salud, pero hasta el día de hoy Galilea Montijo no había mencionado absolutamente nada. A las afueras de la televisora, por fin los reporteros le pudieron sacar la sopa. He estado muy al pendiente de mi salud, me asustó un ratito. A las afueras de Televisa Saná, que la presentadora del matutino hoy, le contó a un grupo de reporteros que últimamente se está cuidando demasiado. Esto porque al parecer tenía algunos males en su cuerpo. Galilea comentó que el cardiólogo le dio la instrucción de tomarse unos cuantos días de descanso. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dos veces de cabeza. Galilea empezó a comentar que su contratiempo principal estaba en su corazón, que actualmente sí está con medicamentos y tiene pericarditis también. Tomándose las cosas con un poco de humor, Galilea contó que antes ella cargaba para todos lados unos tacones, pero que ahora carga con un aparatito para medir su presión arterial. Al final sí dijo que todo estaba bajo control, pero que sí eran contratiempos bastante serios. Mira, lo que me cuenta el cardiólogo que un derrame del corazón suena. Galilea también explicó que el doctor le dijo que ese líquido del corazón se puede quitar con medicamentos, que como cualquier enfermedad que se detecta a tiempo, se pueden evitar que tengan contratiempos mayores. Aquí podemos ver que la presentadora está bastante tranquila, ya que incluso mencionó que el doctor le dijo que con esas situaciones que tenía, no iba a partir de este mundo. Acerca de la hipertensión que tiene, Galilea contó que tristemente eso sí será para toda la vida. Que una vez que una persona es detectada con hipertensión, eso es para siempre, de hecho es algo familiar. Galilea contó que su mamá también es así. Sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como de corazón, entonces... Acerca de estos detalles, por supuesto que muchos fanáticos de Galilea se preocuparon, pero aún así sabemos que la tapatía se va a estar cuidando mucho. Recordemos que tan solo en septiembre pasado, la propia Galilea nos platicó que todavía tenía algunas secuelas después de haberse contagiado de la enfermedad mundial. En ese momento, Galilea contó que los doctores le mencionaron que después de contagiarse de la enfermedad mundial, después de meses, venían este tipo de inflamaciones, que había que estarse tomando la presión continuamente. Y ahorita resultó que es hipertensa, al igual que su mamá. Aún así, Gali comentó que con o sin contagio de la enfermedad mundial, es importante que cada uno de nosotros estemos al pendiente de nuestro estado de salud. Para nosotros siempre primero es la salud y pues me mandaron a descansar un ratito. En este último descanso que tuvo Galilea del matutino, ella quiso aprovechar los días y se fue con su hijo a visitar a su mamá. Galilea platicó que se la pasó increíblemente bien, pero lo que se ha sido bastante extraño es que todo esto está sucediendo, al mismo tiempo que los contratiempos legales de Inés Gómez Montt van en aumento. Por esta razón, muchos medios de comunicación afirman que Galilea está inventando todo esto, simplemente para evitar hablar del tema de su comadre y muy amiga Inés Gómez Montt. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!